Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo reestablecer de fábrica desde el modo recovery tu Xiaomi Mi 11 Lite. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo y ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Ya estamos en el modo recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio y de aquí elegimos la segunda opción wipe data, pulsamos el botón de inicio, ahora elegimos la primera opción wipe all data, confirmamos y aquí elegimos la segunda opción confirm, pulsamos el botón de inicio, esperamos un poquito y y ahora pulsamos aquí back to main menu, pulsamos reboot y reboot to system y esperamos. Y como ves el proceso de restablecimiento completo ya está finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!